La verdadera seré en sus ojos acorazados La verdadera seré en tus ojos acorazados Y que hasta el sol tranquila esta ciudad Caen, caen al fin, caen los islajes Y caen, de su poder Y entre sus casas y mis amigos Rienen de voz y se roban tu fe Más grandos duelan sobre pañuelos Ya sabes que en tu gato al borrego Te van a carpear Más grandos duelan sobre pañuelos Y de la luz del miablo Rafa, carajo no soñar No vas a ser el que la paz del paraíso Y vas a bailar en un rato de sangra Dejes de ser el periódico Es reflejo del mundo de hoy Y lo que lleves Y en cada alma del tiempo lo guarda otra vez Dame Lo que encuentras Me gusta Me gusta